desde marchena sevilla andalucía volvemos de nuevo fieles a nuestra cita como cada sábado en nuestro canal de incubadoras caseras con mucha calor ahora mismo está pegando el sol que casi no se pueden abrir los ojos pero mira qué plano más bonito todo viene motivado por esto porque los rosales aquí en este campo están ahora mismo que no caben de tantas rosas como tienen hemos querido utilizar este fondo para el vídeo de hoy vamos a hablar de los timers de los temporizadores de los interruptores automáticos como queráis llamarlo depende del aparato que utilicemos y depende de la zona donde nos estáis viendo en este vídeo para los volteos automáticos donde nosotros nos encargamos de programar el número de volteos que queremos dar a nuestros huevos y como en todo en el mercado hay muchos modelos diferentes que podemos utilizar para nuestras jugadoras caseras estos tres son los que tenía por aquí y es sobre los que vamos a hablar un poquito por encima para ver si nos podemos aclarar de qué ocurre con estos temporizadores por ejemplo este que estáis viendo en la pantalla tiene una pestañita que cada vez que la bajamos actuará durante media hora es mucho tiempo porque nosotros necesitamos poquísimos segundos en cada vez para que el volteo se lleve a cabo correctamente qué ocurre con ellos que son muy muy económicos y que están por todas partes pero no podríamos aplicarlo con un volteo que fuera demasiado agresivo y tampoco sería conveniente en un volteo aunque fuera muy suave en mucho tiempo tenemos este otro modelo que es de características parecidas pero que cada vez que bajamos una pestañita el tiempo que dura activado serían 15 minutos un cuarto de hora también seguiría siendo mucho tiempo la verdad tengo que deciros que yo lo he utilizado en más de una ocasión pero sobre todo cuando me he quedado sin lo original por avería o porque creía que lo tenía y no para salir de un apuro y me ha funcionado pero que no es recomendable que cada vez que demos volteo esté el volteo dando pues 15 minutos cada vez que es mucho tiempo que se trata de un volteo tipo balance y es muy muy suave podría funcionar que no tenemos más remedio que utilizarlo porque no tenemos otro a nuestra disposición podría servir pero siempre siendo consciente que no es lo más ideal tened en cuenta que por ejemplo en este volteo que estáis viendo que es muy suave estaría un cuarto de hora cada vez la bandeja para arriba y la bandeja para abajo ya digo que yo los he utilizado porque no he tenido más remedio en algunas que otras ocasiones y que no ha ido nada mal tengo que decir quién sabe si a lo mejor hubiera utilizado un temporizador que hubiera sido de los que realmente hay que utilizar pues a lo mejor el porcentaje hubiera sido muy mejor pero ya digo si no tenemos nada a la mano que dure lo menos posible y si es de este tipo de temporizadores que dura un cuarto de hora pues mejor un cuarto pasando al tema de los digitales aquí tenemos mucha mano para programar las veces que queramos e incluso segundos que eso es lo ideal que tengamos un programador que podamos poner a lo mejor 5 10 segundos cada vez y programarlo a lo largo del día a partir de cuatro veces las que queramos 468 que son los ideales darían el volteo correcto y sería como digo lo que necesita nuestra jugadora para completar un volteo automático en condiciones pero claro no siempre podemos tener a mano lo que de verdad nos hace falta pero bien por el tema económico o porque simplemente no lo podamos encontrar por nuestra zona espero que os haya quedado claro que los volteos con 15 minutos mismo cada vez tienen largos pero que nos pueden sacar más graves de un apuro y que hay que utilizar los volteos que con unos segundos cada vez nos es suficiente para que los huevos queden volteados convenientemente eso es lo que hemos querido explicar con este vídeo dedicado a los temporizadores a los timers o como los llaméis cada uno en vuestra zona esperamos que te haya aclarado algunas dudas respecto a la utilización de los timers dentro de lo que son los volteos automáticos ya más adelante nos pararemos también exclusivamente en lo que son el número de volteos automáticos de nuestras incubadoras por hoy hemos echado un vistazo a diferentes tipos de controladores que los teníamos por aquí me hubiera gustado mostrar más pero tampoco teníamos más y con eso pues prácticamente hemos abarcado un poquito más y es lo que pretendemos por eso ya por hoy aquí desde marchena sevilla andalucía nada y